HelloNest Vocalizer Les voy a explicar Que significa esto Presten atención, vale, porque es muy especial Y es algo que probablemente Se haga en el futuro Y es algo muy grande En el cual ustedes Pueden llegar a estar interesados y pueden llegar a ser Parte de esto, vale, es algo muy grande Muy gordo, igual que ustedes, nuevamente Les digo, hay que recalcar lo gordo que están HelloNest Vocalizer Es un mod de HelloNight el cual puedes instalar En tu Scarab, que ya tengo tutoriales Les explicando eso y que hay mucha gente Que ha aprendido a usar mods gracias a mi Nuevamente, gracias a ustedes Por el apoyo y esas movidas Ahora, este mod Lo que hace es que cada uno De los diálogos del juego de HelloNight, si gente Hasta las benditas tabletas De Lore, tienen diálogos Y están actuadas por Voces en inglés, vale Son actores de doblaje En inglés, gente especializada En doblar Gente con una muy buena voz Un muy buen micro y un muy buen nabo También, porque no Leches Entonces, es una cosa Increíble, es mucho Trabajo que hay detrás de esto Lo que sucede, gente Es que existe la posibilidad De que nosotros La comunidad latina de HelloNight También pueda hacer esto También pueda doblar el juego En español ¿Vale? Y es por eso que a ustedes les digo Que les interesa esto Porque ustedes pueden Básicamente ser parte De la comunidad De HelloNight La cual Literalmente Hace que un juego Que el juego entero Se convierta en su idioma O sea Póngase a pensar Que soy un youtuber Literalmente soy un youtuber Que nació hace dos meses Que se volvió Que empezó a crecer hace dos meses Que empezó a tener popular Y hay relevancia hace dos meses Y que empezó a crear Contenido de HelloNight hace dos meses Y que ya estamos planeando Hacer que el juego De HelloNight Lo doblemos a español latino ¿Se dan una idea, no? O sea Es algo obeso Es muy grande Es algo muy gordo Es algo Muy potente Muy pesado Ahora Sucede una cosa, chicos Hay una persona La cual Está muy interesada En conseguir que esto sea realidad Es una persona Que está Básicamente Liderando un proyecto Para que Este Código ¿Vale? El código que se utilizó Para hacer HelloNest O sea Para hacer el mod Pues Pueda trasladarse al español ¿Vale? Esto no es algo Que cae en mis manos Esto es algo Que está Por fuera de mis manos Lo único que yo podría aportar Es La comunidad Y A mí me gustaría Que esto se volviera realidad Porque ustedes O sea GG Game No sé Mister Oveja O una persona A la cual se le ve muy bien El doblaje dentro de mi comunidad Podría estar literalmente Interpretando Uno de los 97 personajes De Hollow Knight O sea Imagínate que tú Random Que estás ahora mismo En este directo Está En En dos meses En el maldito juego De Hollow Knight Y que cualquier persona Puede llegar Jugar Y tú estás ahí Hablando O sea Imagínate eso Es algo Muy gordo Y les voy a enseñar Cómo se Ve el resultado O cómo se escucha El resultado En inglés Y lo que puede llegar A ser esto En español Es una locura A disfrutar Gente Hay spoilers menores En este trailer Pero a no ser Que todos sepan inglés Pues no va a importar Básicamente Seres de lo alto Por así decirlo Estas palabras Son para ustedes Soledad O algo así Está finalmente aquí Un segundito Un juego Con un cambio Muy simple Es realmente Mi esposo Que deberías estar Dejando Pero Qué sorpresa Si estás planeando Un viaje Tengo varios Que pueden mejorar Tu chance De survival Que voz más juvenil Tiene el gordito Del Quirrell Y qué voz más ronca Tiene el asqueroso Del Slay Te puedo dar Muchos amuletos Para sobrevivir Pedazo de gordo Dense cuenta De que ustedes Pueden estar caminando Por el sendero De las mantis Y encontrarse Una cucaracha De estas Y les dice Bienvenido O te voy a arrancar La cabeza Y se la voy a dar A mis crías Y luego Mis crías Se arrancarán Las cabezas Por tu cabeza O sea Así Háganse una idea De lo gordo Que es esto 35 Espitirus 45 Tablas De lore 42 jefes 48 NPCs 89 cuerpos 105 ítems 168 Entradas Del diario El cazador Y 218 enemigos O sea Hay para elegir ¿Vale? De manera triste Tenemos que mencionar También que le dimos Voz a Sote También O sea Gente Imagínense Que alguien de esta comunidad Termina siendo Sote O sea Tócate los pies Esto es muy grande Esto es muy grande Wow La voz de la mantis Los Espitirus Exacto Espitirus Chocarreros del cielo O sea La voz de Maldito Sote Ahí dice Pues La linterna Pues Tiene una Lumafly Que es como Una linterna Una linterna La linterna Tiene una linterna La linterna Tiene una Ay Una lucierna Galeche Interpretado por más de 100 actores de voz Y es gratis Porque es público En el mod de Scarab Gente Es una locura No Horded En vez de decirte Buffen Ha venido Y Galama Y Russia Y Tonterías Ya te habla Te habla Escuchad Escuchad esta voz Hostia Este tipo Tiene la voz De mi padre Jesucristo He escuchado muchas palabras vacías De gente como tú Este es el guerrero este De los 700 mil Aguijones Que nos dura Tontito No dura nada Que noob Perdió contra un espíritu Tremendo Noobsazo Tremendo Clown Queo clown Te lanzará la tierra Te lanzará la tierra Literalmente tienen Que haberse Levantado De un trasnocho De 27 horas Loco Y tener la garganta Después de haber tomado 27 litros de alcohol Para hacer la voz De esta cucaracha De este bicho Es básicamente así Mi dominio Y te pega Hay mucha gente Que puede hacer la voz De ese hongo Una voz muy juvenil Muy de tío De tío chiquito En plan Tengo que proteger Tengo que matarte Dios Le meto una piña Eh larva mosca O venga mosca Terminadito El que haces ahí Hijo mío Mis sueños son eternos Y tan vivo Mis A ver ahí dice Mis sueños son eternos Y yo también Pum Y te mete una piña No gente ¿Cuándo les tomaron Esta foto? ¿Cuándo los metieron En el juego gente? Joder Son igualitos a ustedes Son unas bolas Y yo también No ¿Puedo hacer la batalla? ¡Puedejamos Testar nuestra fuerza En el combate ¡Puedejamos! ¡Puedejamos! Otro personaje En el chat Está por ahí Dando vueltas Genial ¡Ja! ¡Ja! Little Squibre You may have overcome A few creatures But you were only Just beginning Don't delay To sing To the belly Of this world And hunt down Like you'll find Madre De Dios Bendito Ese sí que era Mi padre ¡Jesús! Hay alguien Que pueda ser Toma Hollow nest Focalizado ¡Ah! ¡Oh! Sí, chicos Este mod existe Y de hecho Lo podría Ahora mismo Descargar en la escarabra Y jugarlo O sea Tócate los pies Es una locura ¿Qué opinan Sobre esto, gente? ¿Qué opinan Sobre este Tremendo mod De aquí? ¿Qué opinan Sobre esta guarrada Esta cochinada? Le voy a dejar un like So So Beauty Wonderful So wonderful Filmora9 Gente Este video Está patrocinado No No pasó Aún no, gente Aún no llegó el momento De War of Warship Aún fue Ni no se ha vendido Aún no Aún no Bien, chicos ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Hostia Bueno, gente Aún Complicado ¿No? O sea Es algo muy guapo Es una posibilidad Futuro Que el juego Llega a estar Doblado en español ¿Qué opinan? Me puse cachón Joder Se nota que te gustó ¿No? Yo opino que quiero Hacer la voz del caballero Hombre GG Game Ese chiste ya está Un poco viejo Joder Está casi tan muerto Como los seres Estos espitiruales Buenísimo ¿Dónde podemos participar? David Esto aún No está disponible La persona Responsable De poner Este Este Mod En español Yo estoy en contacto Con él Y Es una posibilidad A futuro ¿Vale? No es algo De ahora Pero si va a ser posible Yo nada más Les comento a ustedes Porque esto es algo grande ¿Vale? Que podríamos hacer Como comunidad Y que podríamos Literalmente hacer Que el juego Este en español Latino Si todos llegamos A colaborar ¿Vale? Y por colaborar Me refiero a la gente Que esté interesada En prestar su voz Pues básicamente La tendrá en el juego Y en los créditos Finales del juego Pero bueno Esto es una cosa Que se verá En un futuro Cuando la persona Responsable del mod Tenga el mod Ya disponible Con el código Y que podamos Nosotros Como comunidad Prestarles la voz A esa persona ¿Vale? Yo no lo quiero Lo necesito Gritos de jefe Y si sigues pidiendo Te doy un timeout ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Denme admin Porque sí Ah bueno Capi Capi Cálmate un rato Cálmate un rato Porque te meten Tremendo timeout Que como una gaza Hijo mío Pero los doblajes Sin groserías No es tan god Bueno Hollow Knight No tiene groserías Si Hollow Knight Tuvía groserías Dentro de lo que cabe Por ser fieles Al lore Pues tendrían que ser Groseros algunos personajes Pero no hay groserías En Hollow Knight Es un juego muy purito Oh my god Amazing Spider-Man Uf Hola Si te sirve Tengo un equipo de doblaje Ya trabajamos Desde hace un año Y ahora buscamos más gente Bueno Frank Estate atento en el canal Porque a ver Si te interesa ser Parte de esto Va a haber un momento En el cual yo haré Convocatorias Para decirle a la gente Háganse tremendo Battle Royale Les voy a dar la página Para que ustedes puedan Subir sus audios Y van a ver Cada uno de los personajes De Hollow Knight Y ver las imágenes De los personajes Y darse cuenta Cual podrían ustedes Interpretar Van a tener los textos Para que puedan decir Y así O sea Es muy completo Es muy completo Le vamos a dar Todas las facilidades Para que ustedes puedan Hacerlo Y ser elegidos Como personas Que queden dentro del juego ¿Vale? O sea Es una locura Pero bueno chicos Esto era lo que quería comentaros Es básicamente Algo muy grande Y sé que lo he dicho Como 300 mil veces Pero bueno